El día de mañana en María de Pasiones miraremos un capítulo bastante interesante, un capítulo en donde nuestro querido Marcelo y Luisa estarán uniéndose para ir a dar con el responsable que tiene a Natalia, la cual, esta por distraída, podría estar en grave peligro, sino que hasta su propia vida podría quitarse. Por otra parte miraremos el como Luisa es notificada, que Zaid no es la persona que dice ser y que esta se ande con cuidado si es que valora su vida y no quiere terminar como las mujeres que Zaid tiene trabajando para él. Recuerda suscribirte a tu telenovela día a día si el video fue de tu agrado. Que tengas una excelente noche.